Este ha sido un año de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y es lamentable el uso del aparato judicial para encarcelarlos, señaló la Fundación Sergio Méndez Arceo al dar a conocer a ganadores del 25º Premio Nacional de Derechos Humanos que otorga. En la categoría grupal, el ganador fue el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. En la individual, la ganadora fue Leticia Gutiérrez Valderrama. Por su lado, la Unión de Pueblos de Morelos rechazó la ley que permite la desincorporación de reservas territoriales. Al respecto, Saúl Roque Morales, representante de la Asamblea, dijo que analizarán el camino legal a seguir para tratar de echar abajo esa reforma. Las reservas territoriales que acaban de aprobar, ya hay inconformidad, ya hay algunos escritos mandados hacia el Congreso, hacia el Gobierno del Estado, de la inconformidad de esta ley que se establece donde le dan la preferencia al Ejecutivo para poder disponer de nuestros recursos cuando él no es el dueño de nuestra sierra. Los verdaderos dueños somos nosotros los nativos de aquí, de este estado, de este país, y somos los verdaderos dueños. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.